Luego del anuncio por parte de la Dirección de Educación con respecto a las nuevas charlas y talleres para acompañar y fortalecer las trayectorias de cada institución, se pone en marcha el primer encuentro focalizado en la educación sexual integral en el marco de la Semana de la ESI. Nos encontramos en la Escuela Secundaria Nº 15 con la presencia de Agustina de Miguel, Secretaria de Gobierno, y Andrés Russo, profesor de Biología, quien está a cargo en este momento junto a la licenciada de Enfermería Paula Chindo en esta jornada de charlas con respecto a la ESI. Secretaria, ¿cuál es la importancia de gestionar este tipo de encuentros en las instituciones? Absolutamente de muchísima importancia. El municipio le dice sí a la ESI una ley que llegó para quedarse y que era un requerimiento de las escuelas primarias, de las escuelas secundarias, tanto públicos como privadas, del partido de Junín. En la Semana de la ESI planificamos esto con muchísimo amor por sobre todas las cosas, y desde la Dirección de Educación armamos un equipo muy profesional acompañados acá por Andrés Russo, que tiene muchísima experiencia en esto, y por supuesto coordinado por la Directora de Educación, Orlanda de Andrea y Luz Muraziole, que la acompañan cada uno de los talleres que estamos dando desde la Dirección de Educación. Como decía Andrés recién, que le comentaba a los chicos en el inicio de su charla, la ESI es una ley que tiene muchísima importancia en la sexualidad, y como bien dice él, no es solamente la sexualidad como todos la conocemos, sino que aborda un montón de temas que van muchísimo más allá. Y nosotros queremos hablar de ESI, queremos que los chicos la conozcan, que tengan las herramientas para poder llevarlas adelante. Como toda normativa tiene que ser conocida por la comunidad para que tenga efectos. No hay nada peor que la ignorancia al momento de poder decidir. Y qué mejor que tener conocimiento para ser libres, ¿no? Porque la ESI fundamentalmente lo que te lleva es eso, ¿no? A saber para después tener la libertad de elegir cuál va a ser el camino de tu vida. Eso era lo que nosotros queríamos poder abordar, queríamos estar acá, y lo estamos haciendo encima en la semana de la ESI, que no lo hacemos solamente como una semana en el año. Nuestro objetivo entonces es que ahora la ESI esté los 365 días del año en la vida de los chicos de Junín, y a lo mejor amisionamos traspasar esas fronteras, pero hoy estamos focalizados fundamentalmente en los chicos de primaria y secundaria. Este es el inicio, llegó para quedarse, y esperemos que todas las escuelas empiecen a convocarnos para poder educar a los chicos. Blas Rousseau, profesional en biología. ¿Cuál es la valoración que se puede hacer sobre este accionar desde el municipio en coordinación con las instituciones sobre este tema que nos interviene tanto como lo es la ESI? Bueno, como decía Agustina, estamos trabajando en el marco de una demanda muy importante de las instituciones. La ESI es demandada, esto es lo que hay que decir, es demandada hoy y desde hace 16 años, porque nosotros estamos trabajando en el marco de la ley 26.150, que es la que regimenta los contenidos de educación sexual integral, que en octubre va a cumplir 16 años. Entonces, el municipio de Jurín y la dirección de educación pensó en buena hora que es un momento de avanzar fuertemente en el territorio con propuestas concretas, pensadas, bien organizadas, sobre las distintas temáticas que hacen a la educación sexual integral, como decía Agustina, que no son solamente las relaciones sexuales, ya estamos en este momento conversando con los y las estudiantes sobre la complejidad de la sexualidad, que es la complejidad de lo humano. Bueno, este programa tiene varios leitmotivs, pero el que más nos gusta es escuchar siempre integra, que no es una frase solamente bonita, es una realidad y queremos trabajar de a poco, pero sostenidamente, para que ese escuchar, que es lo que estamos haciendo en esta escuela, prestar atención, también proveer información, pero no venimos solamente a dar información, venimos a llevarnos muchas cosas. Y eso creemos que a la larga va a integrar, por lo cual damos comienzo a un camino que hay que sostener en el marco de todas las comunidades educativas. Desde el municipio están intentando, y yo colaboro gustosísimamente, para que las instituciones realmente tomen este tema, lo profundicen, y estamos acá para acompañar, ni más ni menos. Sí, como decía Andrés, es un trabajo integral y también es integrar el trabajo que hacemos dentro del gabinete del municipio, porque este programa lo vamos a llevar adelante, no solamente desde la Dirección de Educación, sino también que estamos acompañados por Paula, que es enfermera y que pertenece al cuerpo de la Dirección de Salud. Así que, más que agradecidos también con la colaboración de la Secretaría de Salud, que nos integra por una profesional que en este momento justamente está hablando sobre los métodos anticonceptivos. Como decía Andrés en el inicio de su charla, muchas veces y durante muchos años todo quedó reducido a eso, ¿no? En la educación de los chicos, solamente hablar de los métodos anticonceptivos, sin embargo, ahora vamos a empezar a hablar mucho más, y como dijo él, hacer un feedback que es tan necesaria en la vida de los chicos.